Aquí te cuento los últimos tres partidos de la selección peruana en tierras chilenas por eliminatorias. En las eliminatorias a Brasil 2014 nuestra selección perdió por cuatro goles a dos. Aquel día anotaron Waldo Ponce, Eduardo Vargas, Gary Medel con un gol fuera del área. Luego llegaría la anotación de Claudio Pizarro y minutos después un centro de Juan Manuel Vargas para que Jefferson Farfán descuente en el partido. Pero Humberto Suazo marcó desde los 12 pasos al arquero Raúl Fernández. Ya para Rusia 2018 Arturo Vidal abriría el marcador tras un centro de isla pero en el segundo tiempo llegaría el empate con un fuerte remate de Edison Flores y ya finalizando el encuentro nuevamente Arturo Vidal le daría la victoria a la selección de Chile. Para las eliminatorias a Qatar 2022 siempre aparece el señor Arturo Vidal para rematar desde fuera del área y abrir el marcador minuto. Después tras un centro de Orellana Arturo Vidal marca nuevamente un doblete frente a la selección peruana. Perú ha visitado a Chile 11 veces por eliminatorias y ha perdido 9 partidos y solo 2 empates. Esta es la oportunidad para romper la mala racha y con toda la fe del mundo la selección sale a ganar. Así que regístrate con mi código EmeridianBet y sígueme en mi cuenta de Instagram para que veas las promociones. ¡Gracias!